Hola mi gente latina, mi gente ZUMBERA ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien Aquí nomás para agradecerles todas sus atenciones Muchas gracias por siempre estar rompiendo la disco Gracias por todo el apoyo que le dan a mis canciones A mi música, a mi carrera Gracias a Norberg por este gran video Me encantó Norberg, muchas gracias Y nada pues nomás sigan rompiendo la disco Y ya tú sabes quién llegó J.G.P. SUBA Vamos a ponerle sabor al estilo Norberg K.R. Oye, yo quiero romper la disco Ya tú sabes quién llegó J.G.P. Rompela, rom, pelarón, pelarón Rompela, rom, pelarón, pelarón Oye, sabías que venía esto Rompela, rom, pelarón, 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 pelarón Rompela, rom, 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 pelarón, pelarón Oye, que ya llegó el más que suena J.G.P. el comandante de la era Con once botellas y listo pa' ella Vengo con un combo más beso que el de la DEA Que a usted no le cuenten hasta que usted misma vea Como me la paso yo rolando usted capea Dale bailotea y perrea Cuando usted se agacha todo el mundo aquí va a ver Yo también tronco de toda la disco que yo rompo Cuando era chamaquito yo escuchaba bronco No sabía del pompo hasta que chico ya puso a bailarme como trompo Muchas pato yo me pompo, friki, cuando canto y bailo tu te pones friki Las piernas del sudor tuyas las traes bien sticky Para bailar con hombres tu te pones sticky Y usa patis y medias como la luna Rom, pelarom, 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 pelarom Rom, pelarom, 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 pelarom Peladisco, rom, pelarom, 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 pelarón Rompe la, rompe la, rompe la, rompe la, rompe la, rompe la, rompe la disco Si eres de Antártica, rompe la disco Si eres de África, rompe la disco De Norteamérica, rompe la disco De Suramérica, rompe la disco Si eres de Asia, rompe la disco Si eres de Australia, rompe la disco Si eres de Europa, rompe la disco Si eres latino, rompe la disco Quiero ver a la gente aquí bailando como tiene Que la noche no termine hasta que se retire Suban la botella y que no se dure el DJ Que yo sigo festejando con mi pronto chile Sigo de comando y cosechando con Cristian y Armando Y con el Ibano la pasamos cotoreando Usted está junto con Tigre, sigan festejando con Nano Pelarrón, 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 Pelarrón Aquí llegó, una más, JGP, es el ejemplo latino, en la super supernova.com, esta es Payandel.